¡Cabote! ¡Abelén! No pasa nada ¿Se oye muy bien? ¡No, me interesa! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora que conseguí esta armadura o que el cliente me la trajo más bien y estos son los carbones que lleva voy a volver a armar para armarla pues voy a poner el soporte en la mesa aquí donde hago mis trabajos voy a a poner todo esto ya les mostraba a ustedes que cuando se quiere quitar este bendis que casi es raro que se echa a perder aquí tiene un candadito por la parte por este extremo se quita este candadito y ya sale hacia afuera este bendis y ya lo demás sale hacia afuera o cuando se echa a perder el planetario en este caso hasta aquí la he desarmado la voy a poner así en la parte que me quede en mi izquierda donde va el selenoide aquí en este espacio va esta especie de botita es un empaque lleva esta monedita como un en la parte de abajo como asiento y esta mirando hacia el pie hacia el lado izquierdo aquí tiene una ranura por donde donde debe de ir y esta es la posición en que queda este plastiquito aquí en estas torrecitas lleva estas estrellitas estas no tienen un sentido pueden ser para un lado pueden ser para otro aquí encima lleva un empaque este es el empaque la otra parte se ha quedado aquí en la en la pieza pegada cuando se despega voy a despegarla aquí tiene unas puntitas los los campos entonces estas puntitas coinciden con esta especie entonces esta parte va hacia abajo por donde están las puntitas y a este otra esta permite que no tenga juego el planetario el plástico que no se haga para los lados que quede firme entonces esta es la forma en que se coloca este siempre buscando el espacio por donde van a pasar los tornillos que quede libre este es un plastiquito a veces que se deshace completamente esta pieza entonces yo le relleno con papel sanitario para que haga la misma función ya el papel sanitario hace hace cuerpo y ya no se mueve aquí voy a aquí ya lo he puesto que quede bien sentadito aquí encima de estas estrellitas se pone un poquito de grasa una grasa suave no mucha nada más es como una pequeña transmisión este es el único lugar donde yo le pongo grasa no le pongo grasa en los bujes no le pongo grasa en ninguna otra parte más que aquí encima y esta pieza sirve como tapadera y estos dos dientitos coinciden con el plástico entonces se ponen los campos ya habiendo puesto los campos este no lleva postitas se pone la armadura se agarra hacia abajo los campos para que al momento de meter la armadura no se levante y ya si la grasa y ya si la grasa tiene alguna suciedad se gira la armadura para que tenga libre libertad de giro y al momento de armarla pues no se ponga dura entonces esta es la forma de ir armando este tipo de marchas esto lo dejo al final porque este esta pieza es la misma nada más voy a cambiar lo que es la armadura y lo que son los carbones aquí voy a poner ahora los carbones siempre aquí hay un espacio donde coincide esta pieza donde van a coincidir con los con los carbones esto se a veces traen un resortito entonces cuando no trae digo a veces traen un plástico sujetando los los carbones entonces como este no lo trae pues lo pongo encima y con un desarmador me ayudo a que se vayan ocultando hacia atrás de esta forma es como voy metiendo los carbones haciendo fuerza hacia abajo con la mano izquierda porque tiene los resortes tienen mucha fuerza entonces aplanándole con la izquierda hacia abajo el portacarbones y tratando de meter los carbones y ese es como coloco yo los carbones ahora los giro para que me coincida la partecita la muesca que trae aquí como guía voy a poner ahora la tapa busco esta parte que coincida con el plástico y coloco uno de los tornillos primero para ver de que lado es el tornillo donde va a quedar los tornillitos cortitos esta pieza me sirve de guía y así ya observo que los tornillitos ahí se miran entonces ya este otro tornillo ya me debe de coincidir ahora si voy a oprimir aquí se utiliza un dadito de 8 milímetros para apretar estos dos tornillos es lo primero que hago apretar los tornillos para que la pieza de los carbones se vaya levantando y quede a la vista lo que es el orificio por donde voy a apretar los carboncitos ahí se va viendo que se va levantando con una puntilla o con algo lo coloco para que se me coincidan los dos tornillitos esto se utiliza una puntilla torque diferente a la del selenoide o un desarmador phillips pues aquí trato de enroscarlo suave para que no lo trasrosque y lo mismo hago con el segundo ya sintiendo que ya enroscó ahora si lo voy a apretar aquí este se va levantando cuando voy apretando el primero estos tornillitos aterrizan lo que son los carbones aterrizar quiere decir que ponerlos a tierra para que la carcasa o el negativo de la batería haga su función y estos son los carbones positivos ya habiendo armado la parte del esfuerzo ahora voy a poner este émbolo ese es el mismo voy a buscar que trabe aquí voy a poner el resortito dentro de lo que es el selenoide y buscar la posición del tornillo que el que tenga soldadura vaya para el lado de adentro y el que no tiene soldadura es el que va hacia afuera a donde va a ir el cable de la batería así que así pongo en esta posición el tornillo hacia los campos y la giro quito el soporte voy a tratar de enroscar con esta puntilla primero los orificios para que encontrar los orificios antes de apretarlos lo mismo hago con el segundo tornillo con la misma puntilla localizo el orificio ya sintiendo que ya se enroscó con la mano ahora si utilizo algo que de fuerza para apretarlo y esta es la forma en que se reparan las marchas esta es de una una quest ahora si ya esta pieza como es larga voy a ponerla en el tornillo de adentro que no me haga contacto en los campos que quede libre aquí ya utilizo una tuerquita y un dadito de 13 milímetros para apretar esta tuerquita y ya eso es todo lo que se ocupa para reparar una marcha la quest es de Nissan este es de una quest aquí a mi lado tengo el propietario de esta marcha él me la trajo en la mano por eso le pregunto que modelo es este esta marcha este arranque ahora para probarlo voy a poner la pinza del menos en una de las orejas voy a a poner el de la corriente que me haga corto y voy a poner aquí en el tornillo de abajo para escuchar que me gire la parte de interior ahí veo que gira porque está aventando un poquito de grasa de la que puse como es bien el diésel con que la lavo ahora voy a poner la corriente en el tornillo de afuera y hacer un puente entre la terminalita y un desarmador voy a colocarlo aquí para escuchar que esta marcha gire con la aquí es donde le entra al momento de que hasta el tope la llave le entra una corriente entonces aquí hago un puente para escuchar que el bendi salga y gire y ver que esta marcha quedó bien y así es como yo reparo las marchas esta es una quest espero les guste este video suscríbanse a mi canal yo soy Charlie el eléctrico muchas gracias gracias